Cuando un niño deja de vivir con sus padres, su mundo cambia radicalmente. Muchas veces los pensamos como pequeños desdichados y abocados al fracaso, pero sus vidas están llenas de ilusiones, proyectos y deseos. Por eso estos cuentos pueden ser un amigo inseparable en sus vidas, una guía para afrontar las inevitables dificultades de su existencia. Gracias por ver el video.